¡Buenas noches a todos allá donde se encuentran! Hoy vamos a celebrar de una velada futbolística maravillosa con excelentes condiciones en el clima de esta noche. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo, y en este partido, inicia. La fase de grupos de la Conmebol Libertadores y estos equipos tienen muchísima ilusión frente a ellos. Mucho camino por recorrer y un sueño fantástico. ¡Olimpia de Paraguay! Se estará midiendo Melgar. Son pocos partidos, nosotros estamos esperando que comience ya. Hay que mantener una cierta regularidad en la base del grupo. Bueno, y si tenés ganas punto en el camino, después lo podés pagar. Podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil encontrar. ¡Nos podemos alcanzar! Ahí recuperan la pelota En su área Gran posibilidad Muy buena atajada De Terquiro Lejos se va la pelota Ahí está este equipo Mostrando su propuesta de ataque Y tiene espacio para hacerlo Atento que se viene ¿Cómo hizo para tapar esto? Yo no sé La verdad si van a tener otra oportunidad Como la que se han perdido Es impresionante Podían haber abierto ya el marcador Hizo su trabajo Pero esto no ha terminado La posesión que sigue Una pelota endiablada Que termina rechazada Horacio Orsan Yo creo que están a unos 4 o 5 toques más De que esto se convierte en una vergüenza Para el rival Avanza por el lateral Martínez Así nomás se alejó el peligro Avanza sin parar Llevaba peligro esa jugada Pero queda en el recuerdo Nada más Apuestan por meter presión Martínez Leónel Galiano Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Ahí se viene el cobro del tiro De esquina Con el que se pueden poner arriba Y ahí se viene el tiro de esquina A la caldera Ha llegado justo Para salvar a su equipo Fue realmente increíble Esa pelota iba derechito al gol Rápido, flexible Firme En el fondo Preciso Con manos como tenaza Bien largó Bueno, es verdad que no han ido bien las cosas Pero este es el momento Y el público lo sabe Tiro de esquina al centro del área Sin problema Para controlar ese disparo Está claro que para ganar un partido Hay que ocupar todos los espacios Oportunidades de gol No han sido muchas las que han creado Tener el balón Ha sido más difícil que un Sudoku Mirá que bien como sacó la pelota Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Entre tiempo en este partido Se ha terminado el primer acto No hay nada Es ahora como nos ponemos las pilas Para el segundo tiempo Interesante la pelota Ahí lo tienen El ejemplo de fútbol La asociación Pero esto no da ningún resultado Una pena Desde ahí van a probar Desde ahí le va a pegar al arco Atentos con este tiro libre Ataña los sonos Ataña los sonos Ataña los sonos Hino Al arco Al arco Ataña los sonos ¡Gol! ¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! Bueno, señores, la verdad que la categoría para pegarle esta pelota en este tiro libre al jugador ha sido impresionante. Solamente pensó en que pasara la barrera y ya levantó los brazos porque fue un lindo gol. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Alejandro Silva. Si no lo paran, lo van a ver con un abrazo de gol. ¡Puede llegar el empate! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. ¡Mirá cómo la protege! Como si fueran las últimas pupusas del domingo. Parece ser una lesión seria. Detiene el partido el árbitro para que lo atiendan. ¡Perfecto, Fernando, el árbitro! Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado. La deja votar el árbitro para continuar. Horacio Orsán. Se viene y está acompañado. La pelota que es suya. La pelota que es suya. Y ahí sigue entusiasmado. Sigue delante. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Esto es claro. ¡Penal! ¡Penal! Y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. ¡Penal! 0 ahí está el gol del empate y convierte el penal un gran penal y bien pateado y salió muy fuerte de allá abajo y la pizarra por ahora 1 a 1 quedan 15 minutos en este partido Alejandro Silva hasta ahí nomás llegó el ataque Ortiz se levanta de su asiento la hinchada porque saben que acá hay el gol de la victoria impresionante corren todos locos a abrazarse no importa si va a ser el gol en el 1 o en el 90 y tanto los goles sirven para ganar y estos lo han logrado señores vamos a ver retrativa esta acción ofensiva donde el defensor queda parado pues la verdad que la podría haber colocado pero si es feliz pero prefirió patear fuerte y ahí vemos las consecuencias ahora a defender este resultado después del gol lo que queda de partido es poco y nada hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando Montenegro ahora tendrán que correr para recuperarla Martínez ha terminado el primer partido de la fase de grupos de la Copa Comebol Libertadores y créanlo este equipo ha enviado un mensaje clarísimo y contundente con este triunfo una victoria siempre bien en esta Comebol Libertadores pero cuidado muchachos que en este deporte y en esta competición hay equipos que tienen un nivel muy muy alto será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente